Hola, mi nombre es Brenda y junto a Jerickson somos un equipo que busca reducir por medio del compostaje las toneladas de desechos orgánicos que terminan día tras día en rellenos sanitarios. ¿Sabías que según un estudio de la UBA el 42% de nuestros desechos son orgánicos? ¿Por qué no abordar esta problemática con un programa de compostaje donde nuestros aliados sean los mayores de 60? Imaginen composteras instaladas en los puntos verdes, ellos podrán entregar sus orgánicos allí y recibir un puntaje canjeable en viveros y ferreterías. ¿Será viable? Sí, países como España y Chile dan muestra que estos aliados son grandes recicladores. Implementando esta política pública el gobierno de la ciudad de Buenos Aires verá reducido el costo que afronta por la desviación de sus desechos. Este plan requiere de su ayuda para gestionar la implementación de composteras y el intercambio con comercios adheridos. Así lograremos por medio de nuestros mayores no sólo se refuerza su autoestima y se sientan parte fundamental del cambio, sino que palabras como compostaje, reciclado y orgánico se vuelvan parte de nuestro vocabulario cotidiano.